Hola a todos, quiero invitarlos al segundo foro buroamericano de calidad de aire interior que se va a realizar en el marco de la Feria de Acaire en la Expo. Conoceremos las tendencias que hay a nivel mundial en temas normativos y también en tecnología aplicada a nuestro tema. Así que están cordialmente invitados.